Una foto mía, ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Es una nena de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por infranquila Pasa su mano por toda su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se la explicaría La amiga bravo me dice que quiere verme Toca por conocerme, solo piensa en ese día Pero mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llamar de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Esperemos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Yo ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por infranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Lo que le escucho cuando ella me llama Cuando me hagas a través de la cama Ponemos desde luego Hasta que ella fiero Que su fantasía era porque la mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa debajo De su sábana escondía De como yo prefería Con tragos y cipía Hasta que su ego me envolvía Yo fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Yo ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si la broma lo hace por intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Dicen que nadie también Tiene los pancés Tiene los pancés De la pista Si no comer El tubo del set Tiene el top Tiene el récord Muchecho y mani Tiene el récord